En la edición en Plaza Fundadores de 10 a 8 de la noche, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a arrancar el día 25 con una inauguración a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde es la típica inauguración, todos estaremos por ahí presentes, con todos los desarrolladores. Y bueno, pues ahora tenemos un cambio de estrategia, lo más importante de esta edición es el cambio de la estrategia de difusión, que ahora comienza con un tema 100% de redes, bueno, más bien un apoyo muy importante a redes y lo mismo que teníamos, una parte de lo que teníamos en difusión de radio y de publicidad exterior, pero las redes se potencializaron muchísimo, hicimos una estrategia totalmente diferente y con esto hemos tenido la feria por primera vez en la historia, está generando contacto y comunicación con todos los prospectos derechohabientes antes de que el mismo evento arranque. Entonces quiero agradecer muchísimo a todas las autoridades aquí presentes, a nuestro presidente Paco Torres por organizar este evento, por estar aquí junto con nosotros. Paco, muchas gracias. Al licenciado Joén Ramírez, director de desarrollo urbano de San Luis Potosí. A nuestro delegado Mario del Infonavit. Mario, muchísimas gracias. Leti, muchas gracias, como director del Instituto de Vivienda. Germán, como gerente, rector ahí del FUVISTE, muchas gracias. Nuestro querido Remi, por parte de la CTM y aquí Luis a mi lado, Luis Alvarado, por parte del AMPI. Si se fijan, siempre esta representación de alguna manera es tripartita, están los diferentes órdenes del gobierno y también el empresariado y también el sector de trabajadores. Entonces, Remi, como siempre, muchas gracias por representar a los trabajadores, que ha sido nuestra principal línea por ahí. Y como es de costumbre, os hablaremos todos, si no les parece mal. Paco, te dejo los valores de vivienda y demás, si gustas empezar con eso, y te paso el micrófono. Muchas gracias. 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 Bienvenidos a todos. Como Canademi, estamos muy contentos de poderlos recibir aquí en nuestra casa. Y muy contentos y celebrando que estamos las tres partes principales involucradas, la Cámara, que es el sector empresarial, las autoridades representadas aquí también, y el Instituto de Vivienda, que es el encargado de otorgar los créditos, como es el Infonavit de la mano del delegado Mario, que siempre nos está apoyando. Entonces, esto es poco usual verse, porque aquí se notan las ganas, tanto del Infonavit, de colocar sus créditos, como también de las autoridades, de las diferentes autoridades, de ayudarnos a colocar los diferentes desarrollos que se tienen como Canademi. En esta 37ª Feria de la Vivienda, se va a estar ofertando los diferentes desarrollos en toda la ciudad que se están ofreciendo ahorita por parte de los socios de la Cámara. Empezamos con departamentos desde 533 mil pesos hasta 790 mil pesos, casas desde 595 mil pesos en Valle de la Palma, Barrio Vergel, 552 mil pesos, que estas son las casas más económicas que se van a encontrar ahorita en el área metropolitana de la ciudad. Continuando con casas de hasta un millón y medio y hasta tres millones de pesos. Entonces, queremos invitar a toda la población que tiene el deseo de adquirir una casa a que nos visiten. Es la mejor forma de ver los diferentes desarrollos en las diferentes zonas de la ciudad. Entonces, al que quiera adquirir casa y al que tenga pensado adquirir casa, aquí también se pueden dar cuenta en un futuro que no sea inmediato, dónde están los desarrollos, dónde se están haciendo los diferentes tipos de fraccionamientos y sus diferentes valores. También va a haber un stand, que ya nos lo platicará aquí el señor delegado, del Infonavit y también uno del Foviste, ayudando a los diferentes, a sus derechohabientes, a precalificarlos, a guiarlos, para que de ahí puedan ellos también ir a los diferentes stands, que van a adquirir y apartar la vivienda que más les convenga en base a sus necesidades. Entonces, es una gran invitación a toda la gente, a que vayan las familias, es un tema familiar, es un tema para todos. En los tres días estaremos ahí, todos los desarrolladores con todos los fraccionamientos, para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. No me queda más que agradecerles una vez más, agradecerles a las autoridades, al Infonavit, al Foviste, muchas gracias por estar aquí con nosotros y les paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, pues primero encantados como Infonavit de estar en esta conferencia de prensa, para sumarnos a esta importante feria de la vivienda, que yo creo que hace mucha falta en la entidad. Platicarles un poquito, yo lo estoy viendo como un tema en el que todos los trabajadores, todos los derechohabientes, pues les invito a que se vayan programando para esta feria, ¿cómo los invito a programarse? Pues bueno, yo creo que lo primero sería a todos nuestros derechohabientes, pues acercarse desde antes al Infonavit, acercarse a través de nuestro portal, infonavitfacil.mx, para que vean los productos que tenemos, a través de los cuales, pues pueden acercarse ya a esta feria, pues sabiendo exactamente las condiciones de los créditos que estamos ofreciendo, los montos que cada quien tiene, ahí pueden precalificarse. También platicarles que, bueno, este fin de semana vamos a estar dando un horario extendido, también en las oficinas de Infonavit, tanto aquí en San Luis como en Ciudad Valles. Entonces acérquense para que ya llegando a esa feria, pues ya conozcan las condiciones, ya conozcan los puntos de crédito. Por supuesto vamos a estar encantados, ahí en la feria también vamos a tener un stand, el cual también va a estar dando todos estos servicios. y pues bueno, no me queda más que reiterar eso, la invitación, agradecer mucho a todas las autoridades que están aquí, agradecer a Canadero y como siempre que nos invita y con los cuales pues siempre sumamos, para dar ese satisfactor que es la vivienda para los potosinos. Muchas gracias. Muchas gracias delegado. Pasamos al cita actual para practicidad. Muchísimas gracias por la invitación. El reconocimiento al evento, al decirles que en el gobierno del Estado de México tienen un aliado, que también nos encantaría poder participar con un stand en la feria para también poder ofertar lo que nosotros tenemos, hacer el reconocimiento y decirle a los trabajadores que como bien lo menciona el delegado, la compra a través del Infonavit o de los créditos, es lo mejor que pueden hacer, porque de alguna manera es lo que les da certeza a largo plazo y creo que a la hora del patrimonio lo que todos queremos es tener la certeza de que nuestro hogar está bien protegido y que es nuestro. También los invitamos pues a todos los temas de regularización que tengan, decirles que en el Instituto de Vivienda tienen un aliado trabajando para ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte reconocimiento. Gracias.